Acá se acabaron los contactos, el poder, el fashion, el glamour, unidad 6. 11 de octubre, al día siguiente era mi cumpleaños, me mandó a la cárcel, ahí lloré. Todos tienen una historia, él tiene mil. Guillermo Coppola, el representante de Dios. El domingo 26 y el martes 28 de junio a las 22, por infinito. Realidad que supera la ficción. ¡Gracias!